Bueno, buenos días. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana. Esta semana nos corresponde el tema de polinomios de Taylor. Entonces vamos a, primero voy a decirles más o menos los pormenores de la semana para que sepan por dónde va la línea de esta vez. Entonces, bueno, en teoría la semana pasada deberían haber visto estos tres primeros videos. Y esta semana habría que ver el de polinomios de Taylor. Hay algunas cosas de dudas que si ustedes quieren ver, pues los pueden ver. Pero si tienen dudas, yo diría que es mejor conectarse a esta clase, a la clase del miércoles o martes y jueves preguntar ahí, ya sea por WhatsApp o... Pues también podríamos conectarnos si tienen demasiadas dudas. Ahí mandan un mensaje y si puedo, me conecto con mucho gusto. Si no, igual ahí por WhatsApp vemos las dudas. Bueno, hay que ver entonces el video, nada más para que quede claro. El video 4 de polinomios de Taylor. El video 5 del resto de Lagrange. Desarrollos limitados y desarrollos limitados e integrales impropias. En total son cuatro horas. Entonces, en realidad, por eso no... Preferiría no... No conectarme ni martes ni jueves, porque ya es bastante, digamos, lo que tienen que leer. Esta semana van a tener dos evaluaciones. La primera va a ser la prueba... Bueno, más bien, la primera va a ser como la evaluación semanal o la comprobación. Que esa sí va a ser de la parte de polinomios de Taylor, para que lo tengan en consideración. Todavía no sé qué va a ser, pero bueno, puede ser una cosa de respuesta breve y demás. Esta vez sí no va a ser una pregunta de desarrollo. Eso se va a aplicar ahí nada más, creo que como tres o cuatro veces en lo que llevamos de verano. La respuesta de la pregunta de desarrollo o la calificación va a estar antes del viernes. Y por último, el viernes van a tener la prueba corta. Aquí en la prueba corta entra todo lo de la semana anterior. Quiere decir que entra todo lo de integrales impropias, tanto el cálculo como todos los criterios de convergencia de integrales impropias. ¿Está bien? Entonces, nada más para que lo tengan ahí presentes. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, lo de esta semana se ve la próxima semana en el quiz. En el quiz, en la comprobación, es lo de esta semana. Ok, gracias. Recuerden que hay dos evaluaciones. Está una comprobación semanal que yo tengo que hacer siempre, que la vamos a hacer los jueves. El jueves puede que sea necesario que se conecten o no se conecten. Eso sí, como esta vez hay que ver cuatro videos, el jueves solo nos vamos a conectar probablemente una hora y sea la última para que ustedes tengan en tiempo de clases el tiempo para ver los videos de cada una de las partes de la materia. Ok. Justin, por ahí tiene levantada la mano. No sé si tiene alguna pregunta. Para preguntarle acerca de la comprobación semanal de la semana pasada. Sí. Que no me apetece revisar mediación. No sé si. Sí, acabo de decir que va a estar revisada antes del viernes. Ah, perdón. No. No hay problema. Ok. Sí, ahí se la revisó antes del viernes para que también eso lo tengan ahí presente para el quiz. ¿Está bien? Muy bien. Y, bueno, lo de semana 2 está aquí. Nada más echémosle un ojo. Voy a iniciar esto. Pero entonces, esta semana es bastante lectura porque técnicamente son dos lecturas bastante grandes pegadas, pero al final de cuentas es polinomios de Taylor y el resto de Lagrange. Pero también se ve lo que son desarrollos limitados. Esta semana es mucha materia, así que es buena idea ir viendo esos videos y leyendo esta materia. Son todas esas lecturas. Bueno, aquí está la lectura semanal, que es este material que tengo aquí abierto. Son todos estos temas. Que están partidos en los videos que les mando. Por ahí creo que hay un video que me hago medio un poquillo de enredo, pero lo que hacen es adelantar un poquillo esa parte nada más. Pero ahí ustedes lo ven. Igual yo lo corrijo ahí mismo en el video. Pero, pero bueno. Si no hay muchas preguntas, podemos hacer un pequeño repaso de la primera parte de esta lectura. Y por último, bueno, recuerden que aquí abajo siempre van a tener otros videos, digamos, aparte del que yo les estoy asignando para que vean en forma sincrónica. Y cosas de la materia, más o menos como resúmenes para que se puedan guiar. Pues ahí ustedes van a ir viendo. Además van avanzando y ahí van viendo la materia. Como un pequeño resumen. Y si no me equivoco, ahí va dando poco a poco videos y cosas sobre el tema de polinomios de texto. ¿Está bien? Para que lo tengan bastante presente. Vamos a ver, tenemos una pregunta por el chat. Me dice Joel, profe, ya acabo de entrar al grupo por, ah, yo acabo de entrar al grupo por inclusión. ¿Qué pasa con mi evaluación desde la semana pasada? Joel, vieras que no tengo ni idea. Pero voy a preguntarle a la coordinadora a ver qué se puede hacer. Pero como el curso estaba, bueno, digamos, en ninguna parte vi como que se tomara en cuenta eso de la inclusión. Pero se tiene que hacer. Entonces, pues probablemente se tiene que hacer la evaluación. ¿Está bien? Entonces, intenten prepararse para muchas evaluaciones a final de semana. Me dice Natalia, profe, la comprobación de desarrollo limitado sería hasta el jueves de la próxima semana. No, la comprobación de polinomios de Taylor, bueno, o de toda esta semana, es esta semana, este jueves. Bueno, igual esta semana, no sé por qué viene como semana dos, semana tres. Pero igual dice que desarrollo limitado se da hasta la próxima. No sé por qué. O sea, como que pusieron como toda la materia en un solo documento de dos semanas. Natalia, vieras que no le escuché muy bien. Oía un poco extraño. ¿Puedo volver a repetir lo que dijo? ¿Le comprobé algo? Sigo sin escucharle. No sé si es algo con respecto a la carta, le entendí. Ah, ok. Creo que lo que está diciendo es que está dividido en dos semanas, ¿verdad? Eso es, Natalia. Es que medio le entendí. Vamos a ver. Sí. Ah, sí, sí, perdón. Estaba un poco perdido. Sí, sí. Esta semana son polinomios de Taylor y el resto de Lagrange. Esas son las dos cosas para esta semana. Y la parte de desarrollos limitados y sus aplicaciones, que sería esta última parte. Ah, bueno, entonces, es que ayer estaba, solo me guié con la lectura. Entonces, perdón, vamos a, voy a hacer la corrección. Para esta semana entraría todo esto que está aquí hasta análisis del error. Sería de la página 1 hasta la página 19. Eso es lo de esta semana. Y es del, y la próxima semana sería del 23 hasta la 35. Entonces, más bien, solo habría que ver dos videos esta semana. Que sería el de polinomios de Taylor, que es el número 4, y el número 5 del resto de Lagrange y cota del error. Gracias, Natalia. Sí, no me había dado cuenta de eso. Perfecto. Muchas gracias. Ahí disculpe más bien. Ayer estaba, me he inyectado viendo todo. Pero sí, entonces son dos videos. Entonces, más bien, estamos, estamos bien. Ok. Entonces, sí, la comprobación es el jueves. Y se va a ver el tema de esta semana, que sería polinomios de Taylor y el resto de Lagrange y la cota del error. Ahí yo les digo probablemente el miércoles en la noche, más o menos, de qué se trata la evaluación. Pero hay que estar listo el jueves, ya sea para conectarse o de forma asincrónica o asincrónica. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por lo menos con respecto a algo de la carta del estudiante, la evaluación o algo por el estilo, o lo que hay que ver esta semana. Ok. Y si no hay dudas de eso, entonces pasemos a las dudas que tengan sobre integrales impropias. Pueden abrir el micrófono o pueden enviarlas por el chat sin ningún problema. Vamos a ver, tenemos una pregunta. ¿Dónde encuentra las clases anteriores grabadas? Joel, usted se viene a este link que yo les mandé al grupo de WhatsApp. No sé si ya tiene acceso al grupo. Pero aquí están todas las clases. Debería ver las clases de la 1 hasta la 3. Esas había que verlas la semana pasada. Y si quiere ver como las de verano en sí, están aquí. Dice verano 1 y verano 2. Y por ahí anda verano 3. Pero, nada más hay que buscarlas. Voy a agregarlas a la lista de reproducción. Porque está aquí. Es que no le había agregado a la lista. Pero ya lo voy a agregar. ¿Dónde está? Ok. Y es aquí. Cálculo 2. Listo. Entonces las puede encontrar en la lista de reproducción. Puede irse a mi canal. César Vargas Trejos. Nada más se viene ahí y busca las listas de reproducción. Y en la lista de reproducción dice cálculo 2. Y ahí estarían. Ahí salen todos los videos. Aquí a mano derecha. Ok. Bien. Y recalco. Estas clases. Véase la clase 1. Que es donde se explica más o menos cómo va a funcionar el curso de verano. Ok. Vamos a ver. Por aquí tengo también una duda por WhatsApp. Entonces voy a ir a ver eso por ahí. Vamos a ver. También tenemos una pregunta por el chat. Entonces permítame para ver. Dice. No sé si le quedó claro, Joel. Cómo encontrar el link y demás. Y si no, pues en el grupo de WhatsApp está. Ahí me indica si tiene el link de WhatsApp o no para mandárselo. Y me dice Sandra. Hola, profe. Al chat de WhatsApp le envío una foto del ejercicio 1.5 de la autoevaluación. ¿Usted me puede explicar ese ejercicio? Es que no entiendo la integral que se usa. Sí, está bien. Con mucho gusto. Ejercicio 1.5 de la autoevaluación. Entonces voy a verlo en el documento. Ok. 1.5. Aquí está. Y voy a ver lo que usted me dijo por WhatsApp. Sandra. Vamos. Este ejercicio es que no entendí la integral. Sí, está bien, Sandra. No hay ningún problema. Creo que habíamos explicado. Si no era este o no parecido. Pero no hay ningún problema. Vamos a volver a explicarlo. Usted me dijo, Sandra, que lo que no entiende es cómo realizar la integral. O cómo pasa, cómo queda esta integral que está por acá. Eso es lo que no entiende. Ok. Pues bueno. ¿Usted se acuerda que yo había enviado qué tipo de sustituciones había que hacer en el caso en el que viniera esta expresión? ¿De eso sí se acuerda o no se acuerda, Sandra? Es para saber por dónde empiezo. ¿En la primera clase? No. Ok. En la primera clase, yo les había compartido también un libro de cálculo del TEC. Está en forma gratuita en la red. Y usted se puede venir a la parte de integrales indefinidas y buscar a donde dice integración por sustitución trigonométrica. Todo esto es de cálculo 1. Ok. Entonces, uno aplica una sustitución trigonométrica cuando viene una integral a la que no se le puede hacer una sustitución común y silvestre. Como por ejemplo, si usted tiene esta integral. La integral de x sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos 3. Esta integral se puede realizar muy fácil por medio de una sustitución. Usted lo único que tiene que hacer es tomar lo que está dentro de la raíz y la derivada está aquí. Pero, ¿qué pasa si esa derivada no está? Si aquí en vez de un x hay un 1, por ejemplo. Ok. Si esto sucede, pues no se puede hacer una sustitución tan sencilla. O sea, no se puede tomar u igual a x cuadrado menos 3. ¿Por qué? Porque du conlleva un x. Un 2x de x. Con el 2 no hay problema, uno lo pasa a dividir, pero el x sí tiene problemas. Ok. Entonces, si uno se pone a despejar esto de aquí, el problema se vuelve más grande que la solución. Ok. O más bien, la solución se vuelve más grande que el problema. Perdón. Entonces, en ese tipo de casos, cuando vienen estas expresiones de esta forma, como estas que están acá, para cada una de ellas se da una solución posible. Y es por medio de lo que se llama una sustitución trigonométrica. Las sustituciones trigonométricas son, por así decirlo, como unas sustituciones ya dadas a priori que funcionan. ¿Qué serían? Voy a bajar un poco. Usted las puede buscar aquí. Pero en general, vamos a ver si viene... Aquí está. Si viene de esta forma, ok. Con un número al cuadrado más b cuadrado por x cuadrado. Entonces uno toma la sustitución x igual a sobre b por tangente de teta. Ok. Y empieza a hacer la sustitución como uno sabe hacer sustituciones. O sea, cambiando el x por eso. Ok. Cambio el x por eso y ahí empiezan a trabajar las integrales. Como por ejemplo esta que está aquí. Eso lo habíamos visto en la semana 1 por si acaso. Pues nada. Entonces se tiene de esa forma que este es a cuadrado más b cuadrado x cuadrado. En este caso b cuadrado sería 1. Y pues nada. Se toma esa sustitución que era a sobre b. Ok. Que recuerde que a es la raíz cuadrada de este número que está aquí. Porque lo que tenemos acá es a cuadrado y aquí lo que tenemos es a. Y pues nada. Se hace la sustitución. Se toma esto. Se deriva. Acuérdense que cuando uno hace una sustitución e integración, lo que tiene que hacer es derivar para encontrar el dx. dx da 2 por la derivada de tangente, que es secante cuadrado, por dt. Entonces ya eso lo puede cambiar. Este dx cambia por esto. Lo otro sería cambiar esta raíz. Bueno, cambiar este x por 2 tangente de teta. Eso generalmente se hace por aparte. Usted toma 2 tangente de teta. Entonces en la parte de ahí lo sustituye. Queda de esta forma. Y se hace generalmente lo mismo. Que es sacar a factor común un número. Y que le quede 1 más tangente cuadrado. O 1 menos secante cuadrado. O 1 menos seno cuadrado. O 1 menos coseno cuadrado. Una cosa así. Que 1 por medio de entidades trigonométricas. Uno sabe que 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Habiendo hecho eso. Pues nada. Usted lo cambia aquí adentro. Y lo bueno es que ya no hay sumas de por medio. Entonces puede quitar la raíz. Que esa es la idea. Cuando usted quita la raíz. Queda ya de esta forma. Que es bastante sencillo de simplificar. Usted simplifica aquí ya. Todas las expresiones trigonométricas. Y esto se vuelve una simple y llana integral trigonométrica. Que no necesariamente. Quiere decir que sea fácil la integral trigonométrica. Pero ya no es por medio de una sustitución trigonométrica. Ya hecha esa sustitución. Pues nada. Lo que se hace es integrar. La integral de secante es logaritmo natural de secante de cita. Más tangente de cita. Más c. Porque es una integral indefinida. Y para devolverse a la variable original. Hay que usar un triángulo. ¿Cuál triángulo? Un triángulo rectángulo. Todo eso. Digamos. Con un poco más de detalle. Está aquí en este librito arriba. No sé si pudo descargar el libro. O si lo tiene por ahí. Pero en teoría está en el grupo de WhatsApp. Y si no. Pues me dice y se lo vuelve a enviar. Se hace un triángulo para identificar. Para poder devolverse a la variable original. Recuerde que es necesario devolverse a la variable original. En las integrales indefinidas. Aquí está el ángulo de 90. Y usted pone el ángulo cita. Donde usted quiera. Yo lo voy a poner aquí. Como teta. Ok. Teta es. Si usted despeja tangente. Esto queda x entre 2. Por la sustitución. Igual tangente. Tangente de teta. Si usted recuerda. Tangente es. De la cosa que uno veía en el colegio. Que le enseñaban. En 125. O precálculo. Cualquiera de esos cursos que uno lleva antes de este. Uno recuerda que. Lo de Sokatoa. Que tangente es. Opuesto. Entre. Adyacente. El opuesto a este ángulo es x. El adyacente es 2. Por Pitágoras. Esta es la raíz cuadrada. De. X cuadrado más 4. Y ahora. Como esta es la integral de secante más tangente. Pues nada. Con este triángulo. Por medio de las identidades trigonométricas. Usted tiene que identificar. Quien es secante. Secante es. Uno entre coseno. Ok. Pero uno entre coseno. Es lo mismo que. Hipotenusa. Coseno es Sokatoa. Entonces. Hipotenusa entre adyacente. Sería. Coseno es. Adyacente entre hipotenusa. Como está en el denominador. Queda de esta forma. La hipotenusa. ¿Quién es? Es la raíz cuadrada. De x cuadrado más 4. Dividido entre el adyacente. El adyacente es 2. Ve. Es esto que está aquí. Para tangente es lo mismo. Pero tangente ya lo sabemos. Tangente es x entre 2. Y lo sustituimos. Ok. Eso es. Exactamente así es como hay que hacer aquella integral de allá arriba. La cosa es que a veces. Voy a borrar acá. A veces uno también puede despejar el ángulo. Por ejemplo. Vamos a irnos al ejercicio de la autoevaluación. En este caso vea que la integral es la integral de coseno de teta. La integral de coseno de teta es seno de teta. Entonces. La integral de coseno de teta es igual a seno de teta. Seno de teta de teta. Perdón. Seno de teta más. Y hay que hacer el triángulo. Que le dije anteriormente. Entonces usted toma. El triángulo. Coloque el ángulo donde usted guste. Mientras no sea en el ángulo de 90. Claramente. Ahí está teta. Aquí está el ángulo de 90. Y nos vamos a la sustitución. Nos devolvemos a ver cuál fue la sustitución que usaron. Y la sustitución es. X igual 2 secante de teta. Entonces. La sustitución. Es. La sustitución es. X igual 2 secante. De teta. Despejamos. Esto es X medios. Igual secante de teta. Secante es 1 entre coseno. Entonces le podemos dar vuelta. Queda 2. Sobre X. Igual coseno. Eso sería. Darle vuelta a esto que está aquí. Y coseno es. Adyacente entre hipotenusa. Adyacente es 2. Hipotenusa. Sería X. Y esta parte por Pitágoras. Sería la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de. Que se me hizo. X cuadrado. Menos 4. Ok. Seno sería. Bueno. Esa es una forma de hacerlo. Pero. Déjeme ver. De aquí se puede despejar directamente. ¿Qué se me hizo? El ángulo. Usted podría aplicar. Arcoseno a ambos lados. En realidad yo preferiría hacerlo así. Pero se puede hacer. Poner arcoseno a ambos lados. Eso fue lo que hizo Moisés en ese ejercicio. Se aplica arcoseno. Arcos. De 2 entre X. Eso es igual a teta. Estamos aplicando la función inversa de la trigonométrica coseno. Y pues nada. Cambiamos teta por esto. Entonces esto queda igual a seno. Y teta es todo este que está aquí. Arcos. De 2 entre X. Y eso es lo que dice el enunciado de. Más bien la solución del ejercicio. Es esta parte de acá. Aquí lo que usted tiene que hacer es hacer esta sustitución. Que le dicen aquí. Cambia el X por 2 secante de teta. Entonces aquí quedaría 4 secante de teta. El de X lo sustituye por 2 secante de teta por tangente de teta. Cambia esta raíz como lo hicimos en el ejemplo anterior. Y ese sería. Vamos ya simplificando todo. Va a ver que le queda coseno de teta. Creo que le va a quedar como un secante por ahí. Pero se. O más bien un cosecant. Vamos a ver. Creo que le queda 1 entre secante. Después de hacer todas las simplificaciones. Y después de eso. Entonces. Lo que hace es cambiar secante por 1 entre coseno. Hace la orejita y le queda coseno. No sé si eso ayuda a la causa. O quiere que lo explique un poco más despacio. Sandra. Algunas de las partes. Entonces. Ok. Perfecto. Ok. Listo. Me dice. No sé quién me dice. Nada más dice mensaje directo. Creo que es Justin. Profe. ¿Puedes explicarme cómo es que se resuelve el. No sé si dice 12. No, profe. Ah. La integral 2. De 1.23. De la autoevaluación. Ok. 1.23. Vamos a buscarla. Vamos a cerrar este momento. 1.23. De la autoevaluación. Lo que es importante también es ver cómo se van analizando las cosas. Eso es sumamente importante. 1.23. De la parte. Aquí está. 1.23. 1.23. Ok. Dice. Determina la convergencia y divergencia de la siguiente integral impropia. Ok. Tenemos esta integral impropia. Huele que se puede utilizar el criterio de comparación al límite. Ok. Bueno. Entonces lo primero que hay que hacer cuando uno se topa con un integral impropia es ver si de verdad es de primera especie y de segunda especie. De primera especie con solo verla ya se sabe que es de segunda especie. ¿Por qué? De primera especie, perdón. Porque tiene un más infinito. Entonces de fijo es de primera especie. Lo otro es ver si tiene problemas en cero. Y definitivamente los tiene. La cosa es que hay que calcular el límite. Ok. El límite. Cuando x tiende a cero por la derecha de esa función. Que es 1 entre x por 1 más raíz de x. Ok. Pero bueno. Esto evidentemente da 1 entre cero por la derecha. 1 entre cero por la derecha da más infinito. Quiere decir que es una asíntota vertical. Entonces sí es una integral de segunda especie. Ok. Bien. Dicho. Le he dicho eso. Esta en realidad es una integral de tercera especie. Porque tiene tanto de primera como de segunda. Entonces se separa en dos. ¿Dónde se separa? Donde usted quiera. Ok. Mientras esté en el intervalo. En este caso yo la separé en uno. Bueno. Moisés. Va de cero a uno. Y de uno más infinito. Entonces. Esta es la integral en uno. En la cual no tiene ningún. Ningún problema el compañero. Pero igual voy a explicarla para que quede ahí para los demás. Este integral son como funciones racionales. Por lo que el criterio de comparación al límite es muy útil. Entonces uno puede ver el grado más grande del denominador. El grado más grande del denominador. En este caso. Bueno. Perdón. Más bien. Esta es de primera especie. En la de primera especie. Entonces. Más que ver el grado es. Elegir donde se indefine. O el factor donde se indefine. Vea que el problema está en cero. Entonces el uno entre x. Sería nuestra elección para el criterio de comparación al límite. Entonces se hace el límite de f de x entre g de x. Donde esta es nuestra elección de g de x. f es uno entre x. Por uno más raíz de x. Y el g. Sería uno entre x. Y este sería el límite cuando x tiende a cero por la derecha. Se hace la orejita. El x queda arriba. Entonces este uno entre x. Se cancela con este uno entre x. Y esta cosa le queda uno. Bueno. El límite. Cuando x tiende a cero por la derecha. De uno más raíz de x. Cuando x tiende a cero. Esta parte de acá da cero. Y este límite me da uno. Como el límite da uno. El criterio del límite. Dice que. Como el límite es distinto de cero. Esta integral impropia. Esta de acá. Y esta otra. Tienen el mismo comportamiento. Quiere decir. Que. Es divergente. Ok. Con solo que esta sea divergente. Toda la integral ya diverge. Eso para que lo tengan presente. Ok. Entonces ni siquiera es. Ni siquiera es necesario. Hacer esta otra integral. Para ya saber que la integral es divergente. Eso es importante. Especialmente. La prueba corta del viernes. Porque si ustedes tienen esta integral impropia. Que es de tercera especie. Y de una vez. Llegan a que es divergente. Una de estas dos. Ya toda la integral es divergente. Ni siquiera es necesario. Hacer la otra. Para ya. Resolver el ejercicio. Aquí se hace la otra. Se hace esta de acá. Para que ustedes tengan otro ejemplo. De cómo se trataría esto. Pero. Como les digo. Toda esta integral ya diverge. Porque. Uno de sus componentes. Es divergente. Ok. Igual. Esa no era la pregunta. Pero ahora sí. Vamos a ir a la otra integral. La otra integral. Se puede hacer por medio del criterio de. El límite. También. Aquí Moisés lo hace. Por medio del criterio de comparación. Pero. Sinceramente. No es como. No es ni evidente. Ni bonito. En mi opinión personal. Otra. Una mejor forma de hacerlo. Aunque lo que está aquí. Creo que es correcto. Vamos a ver. Ajá. Lo mejor sería. Tomar esta integral. Entonces. De acá. Y otra vez. Dice. Bueno. Este es un clásico. Digamos. De criterio de comparación al límite. Lo que hay que encontrar. Es la función g. La función g. Sería. Uno sobre. Las potencias. Más grandes que hay. En el denominador. En este caso. Sería x. Y como se está multiplicando. Por esto que está acá. En realidad. Sería x. x por raíz de x. Entonces. La elección. Del g de x. Sería esta. Que es. Uno. Sobre. X. A la tres medios. ¿Por qué tres medios? Porque aquí tenemos x. Y aquí tenemos raíz de x. Que es x a la un medio. Mismas bases. Se suman los exponentes. Uno más un medio. Es tres medios. Muy bien. Si ya tenemos. El g de x. Pues vamos a utilizar. Entonces el criterio. De comparación al límite. Entonces. Calculamos el límite. Cuando x tiende. Ahora no a cero. Sino a infinito. ¿Verdad? Porque esta es una integral. De primera especie. De. F entre g. Entonces sería. Esto. Dividido entre esto. Que está por acá. Me dice Mauri. Que si puedo repetir. Lo del exponente. Claro. Esta es una integral. De primera especie. Y abajo tenemos. Puras. Funciones racionales. Hay que ver. El grado más grande. De todo esto. Una forma de hacerlo. Muy lenta. Sería. Multiplicar. Este por este. Y este por este. Al principio. Me quedaría x. Me quedaría. Uno entre x. Y x. Por raíz de x. Es lo mismo que x. Por x a la un medio. Mismas bases. Sumo exponentes. Uno más un medio. Son tres medios. Entonces esto sería. Uno sobre. X. Más x a la tres medios. Ahora aquí es súper evidente. Que el grado más grande es este. Tres medios es mayor que uno. Entonces la elección para el g. Sería uno entre x a la tres medios. Otra forma de hacerlo. Que es la primera que expliqué. Que es que como se están multiplicando. Usted toma el grado más grande. De cada uno de los factores. Este es el factor. El único factor de acá. No hay nada más ahí adentro. Y el grado más grande sería uno. Y aquí. En este factor. El grado más grande. Es raíz de x. Entonces se multiplican. Y otra vez. Mismas bases. Sumo exponentes. Esa es la elección del. Del g. No sé si le queda claro. De Mauri. Así se dice su nombre. Bueno. Espero que así se diga su nombre. Y si no me corrija. Ok. Ok. Listo. Entonces. Bueno. Aplicamos el criterio del. Comparación al límite. Ya tenemos el g. Pues nada. Este es el f de x. Hacemos la orejita. Voy a hacer la orejita de una vez. Arriba nos queda. X a la tres medios. Abajo. Dado que ya. Con la explicación de Mauri. Había distribuido. Voy a hacerlo otra vez. Entonces aquí me queda. X más x a la tres medios. Ok. Puedo sacar un factor común forzado. Esa es la idea. De todo este asunto. Sacar un factor común forzado. Con el grado más grande. Del límite. De la parte de arriba. Y el grado más grande. De la parte de abajo. Entonces me queda el límite. De x cuando tiene infinito. Arriba no hay nada. Que sacar a factor común. Ahí está ya listo. X a la tres medios. Pero abajo. Si puedo sacar un factor común forzado. De x a la tres medios. Esto es uno. Uno menos tres medios. Es un medio. Bueno menos un medio. Entonces queda uno entre raíz de x. Más uno. Ok. Con ese límite cancelo estas dos. Ok. Entonces me queda el límite. Cuando x tiende a infinito. De uno sobre. Uno entre raíz de x. Más uno. Cuando x tiende a infinito. Esto se va para cero. No hay ninguna forma determinada. Me queda uno. Como da uno. Tienen el mismo comportamiento. Y esta es convergente. Porque el p es mayor que uno. Y es una integral impropia de primera especie. No sé si hasta ahí hay algún problema. O no sé si le queda claro. Justin. Que fue el que me preguntó. Todo bien profe. Gracias. Está bien. Es más fácil. En ese caso. En mi opinión personal. Utilizar el criterio de comparación al límite. Que la comparación directa. Aquí no es nada evidente. Que esto es menor o igual que esto. De buenas a primeras. Pero en realidad. Si uno hace la distribución. Sí. Porque en realidad. Esta parte de acá. Es x. Más raíz de x. Entonces. Ah perdón. Más raíz. Más x a la tres medios. Como le explicaba. Maury ahorita. Y esto es x a la tres medios. Esta parte es esto. Pero bueno. Entonces usted dice. Desde uno hasta más infinito. Yo sé que x más. x a la tres medios. Es más grande. Que x a la tres medios. ¿Por qué? Porque estoy sumando cosas positivas. Esto es más grande que esto. Definitivamente. Aparte no está el cero. Entonces esto es mayor estricto. Y uno le puede dar vuelta. Entonces. Uno entre eso. Es más pequeño. Que uno entre. X a la tres medios. Y ahí se aplica. A comparación directa. Se aplica la integral. La integral. Desde uno hasta más infinito. Y esta es convergente. Esa es la forma. En que se puede hacer. Con comparación directa. A mí no me agrada mucho. Pero. Si lo quieren hacer así. Pues se puede también. Igual en el quiz. A veces le dicen. Aplique comparación directa. Para tanto. Y pues nada. Hay que aplicarlo. Y esa es la forma de hacerlo. ¿Sí? Recalco. Todo esto de la evaluación. Lo importante. Especialmente a la hora del quiz. Es aplicar estos métodos. De forma más o menos rápida. Así como lo estamos haciendo aquí. ¿Sí? Y cómo aplicarlos. Más o menos de forma correcta. Lo bueno es que en el quiz. No tienen que estar poniendo ahí. Como todos los detalles. Que en un examen de desarrollo. Eso es lo que se piden. Ahí por eso. Pedí también. O por eso hice. En el primer. En la primera comprobación. Un examen de. Una parte de desarrollo. Porque. No pueden salir ustedes de este curso. Sin saber cómo hacer las cosas por escrito. Entonces la única forma de calificarles eso. Es pues viéndolo yo. Muy bien. Vamos a ver las otras dudas que hay por aquí. Esa es la de Justin. Y creo que tenemos unas dudas ahí por el chat de WhatsApp. Entonces vamos a revisar. Si no entienden algo de lo que estoy explicando. Digamos. En medio del proceso pueden interrumpirme. Ustedes pueden abrir el micrófono sin ningún problema. Nadie los va a regañar ni nada por el estilo. Por aquí me dice Valeria. Creo. Que. Si podría explicar esta comparación. La de 1. La 1.7. Entonces vamos a la 1.7. 1.7. Aquí. 1.7. Vamos a ver. Aquí está. Ok. Vamos a ver. Entonces. Lo primero es analizar qué tipo de integral es. Esta es la de una integral de primera especie. Ok. Y nada más. Logaritmo tiene problemas en cero. Pero esto empieza en dos. Entonces no hay ningún problema. No se indefine en ningún lado. Una integral de primera especie. Ok. Se puede trabajar de varias formas. En este caso ellos lo hacen por medio de una comparación. Que es lo siguiente. En realidad. Más que hacerlo así tan directo. Uno en realidad lo que hace es lo siguiente. Valeria. Como uno se está topando con esta cosa. Uno generalmente cuando se topa un logaritmo dentro de una integral y no se puede hacer una sustitución para hacerla de forma directa. Entonces uno tiene el logaritmo natural de x. Y hay una desigualdad muy conocida que mencionamos en las clases anteriores. Y es que el logaritmo natural de x siempre es menor que x. Ok. Para todo x mayor que cero. Esta desigualdad implica. Si le damos vuelta a las cosas. Que uno entre el logaritmo natural de x. Es mayor que 1 sobre x. Ok. Pues por pura aritmética. Y uno dice. Bueno. ¿Qué es lo único que le falta a esta expresión para hacer exactamente lo que tengo en el integrando? Pues sería la raíz cúbica de x. Como son números positivos puedo multiplicar a ambos lados. Entonces aquí puedo poner raíz cúbica de x. Multiplicando a ambos lados. Muy bien. Entonces aquí estoy haciendo una comparación directa. Ok. Voy a tener que analizar esta expresión. Ok. Pero aquí son puras x. Mismas bases sumo exponentes. O resto exponentes. Esto es x a la 1 tercio. Entre x. Mismas bases. Bueno. Mismas bases. En este caso como se está dividiendo. Restos los exponentes. 1 tercio menos 1. 1 tercio menos 1 son menos 2 tercios. Es x a la menos 2 tercios. Que es lo mismo que 1 entre x a la 2 tercios. Ok. Aquí ¿qué es lo que tengo? Entonces. Tengo que esta integral. Que este señor es más grande. Que esta otra. Si aplicamos integrales impropias a ambos lados. Entonces. Si aplico una integral impropia. La integral impropia de 2 a más infinito. De raíz cúbica. Del logaritmo natural de x. Perdón. Raíz cúbica de x. Dividido entre logaritmo natural de x. Es mayor. Que la integral. Desde 1. Desde 2 hasta más infinito. También. Sin ninguna ambigüedad. De 1 entre x a la 2 tercios. La cosa es que creo que hay un error. Pero bueno. De x. No. Es correcto. Este. Este es una p integral. Con p igual 2 tercios. Las integrales. Con p mayor que 1. De primera especie. Son divergentes. Si esta cosa es mayor que una integral divergente. ¿Qué quiere decir eso? Que esta integral es divergente. Por el criterio de comparación directa. Ok. Esa es la desigualdad. Así es como la toman. Nada más que aquí la toman demasiado directa. En realidad todo uno empieza. De aquí. Le da vuelta. Multiplica por raíz cúbica de x. Para tener esta integral. Y lo que le queda acá. Es con lo que uno. Literalmente compara directamente. No sé si eso responde su pregunta. Valeria. Valesca. Perdón. Disculpe. Es que aquí en el chat veo. De whatsapp. Solo veo vale. Entonces. Se me confunde. Ok. Bien. Y por aquí me dice. Allison. Profe. Tengo una duda. Con estas dos. Ok. En la h. No comprendo. Cómo manejar la exponencial. Y en la i. En la respuesta. Dice que converge. Pero al resolver. Solo puedo llegar a que diverge. La h. Y la i. Esas están por acá. Vamos a encontrarla. Nada más. Porque. Vamos a ver. 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 Podría estar aquí en algún lado. Debería estar aquí en algún lado. ¿Segura? Qué raro, yo tengo... ¿Se la voy a mandar por foto? No, no, tranquila, digamos, la puedo buscar aquí. Ah, ok. No sé si será el mismo documento que yo tengo. ¿Usted tiene el decenestre pasado? Sí. Ah, sí, ese es el problema. Es que aquí lo pegaron todo, como es verano, pegaron todo esto. Aquí está, aquí está, aquí está. Es esta, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Ok, entonces usted dice que no sabe qué hacer con esa exponencia. Ok. Aquí, bueno, hay dos problemas. No sé en cuál de los dos no sabe qué hacer. Si en la de primera especie o en la de segunda especie o en las dos. Porque es una integral de tercera especie. El problema lo tuve al principio con la de segunda especie. No sabía, digamos, si evaluar por aparte la exponencial o hacer desigualdad como a la vez. Ok. Yo soy amante del criterio de comparación al límite. Y aquí el criterio de comparación al límite funciona a toque. Vea lo siguiente. Generalmente, lo primero que uno hace cuando tiene este tipo de problemas y tiene muchos polinomios, aunque esté una exponencial ahí, uno dice, bueno, voy a intentar usar el criterio de comparación al límite ahí a pura fuerza bruta. Y uno dice, bueno, el problema está, esta es, ¿no es bien? Esta es la que estamos analizando. Esta es la que estamos analizando. Esa integral es de segunda especie. Bueno, ahí ya, en teoría ya hicimos el límite y todo el rollo. Y su problema está en el factor de x menos uno. En realidad, uno debería factorizar esto. Cuando usted lo factoriza, voy a hacer uso de, dado que esto está aquí, queda de esta forma. Digamos, queda la integral impropia desde uno hasta dos de esta expresión. Y uno dice, bueno, mi problema está en este factor de aquí. En realidad, es uno entre raíz de x menos uno. Entonces, yo le digo, bueno, ahí, agarre eso como g de x. Usted dice, bueno, tome g como uno sobre raíz de x menos uno. Como integral impropia, esta cosa, digamos, la integral de uno a dos de uno entre raíz de x menos uno es convergente porque es una p integral con p igual a un medio de segunda especie. Entonces, vamos bien enrumbados. Por lo menos sabemos, tomamos un g y sabemos qué comportamiento tiene, si es convergente o si es divergente. ¿Ok? Hacemos la orejita. Entonces, sería uno entre todo esto dividido entre uno entre g de x. Haciendo la orejita, arriba quedaría raíz de x menos uno, ¿verdad? Porque esto pasaría al numerador y el denominador quedaría igual. Quedaría e a la x, x, raíz de x menos uno, y aquí raíz de x más uno. Y este es el límite cuando x tiende a uno por la derecha. ¿Ok? Lo bueno de este límite es que es un amor. Usted puede cancelar las cosas. Esto se va con esto. Y lo que le queda es evaluar. Cuando usted te evalúa, puede hacer como que, bueno, vamos a escribirlo, no importa. El límite cuando x tiende a uno por la derecha de uno sobre e a la x por x por raíz de x más uno. Este límite, sinceramente, no me interesa cuánto da. Lo que sé es que a mayor que uno, pero bueno, sustituyendo da uno entre e por raíz de dos. Esto es mayor que cero. Como el criterio del límite me da mayor que cero, estas dos integrales impropias, esta y esta, tienen el mismo comportamiento. Como tienen el mismo comportamiento, quiere decir que esta es convergente. Eso sería por medio del criterio de comparación al límite. No sé si le queda claro eso. Voy a explicar la desigualdad que también ellos hacen ahí para que le quede claro. No sé si estamos bien o mal. Sí, perfecto. Claro. Ok. Ahora, ¿cómo hacen esta desigualdad? A mí no me hacen muchas gracias las desigualdades. Repito. Porque a veces uno es, lo he medio confuso. Ese asunto. Pero es lo siguiente. En realidad, vea que en el intervalo de uno hasta dos, vea que esta integral, la primera, se mueve de uno a dos. Entonces, vea que para todo x entre uno y dos, bueno, el uno debería ir abierto, pero no lo vamos a ver. Uno tiene que, solo tome el denominador, uno tiene que de a la x, esta es una función positiva, por x, por raíz de x menos uno, por raíz de x más uno. Esto, todos son números mayores que uno. Bueno, e a la x, entre uno y dos, da mayor que uno, este da mayor que uno, este no necesariamente da mayor que uno, pero estos son bastante grandes. Esta cosa siempre va a ser mayor que raíz de x menos uno. Entre uno y dos, esta expresión siempre es mayor que esta. Esta cosa es menor que uno, por ejemplo. Si se tiene esta desigualdad, uno la puede, puede darle vuelta, por la aritmética, que es lo que hacen acá. Ojo que esto nunca se hace cero, ¿verdad? Siempre es positivo. Eso es importante. Como esto se cumple, esta desigualdad se cumple. Entonces se aplica la comparación directa. Pero a veces esto no es muy evidente. En realidad, aún aquí, la cosa puede que no sea tan evidente. Entonces, por eso es que la comparación indirecta no es tan fácil de entender. Pero es por eso. Porque todos estos números multiplicados dan más grande que este. Simple y sencillamente. Eso sí, en este intervalo, ¿verdad? Si la cosa está entre cero y uno, puede que cambie. Pero es por eso. En realidad, es que e a la x por x, por esto, es mayor que uno. En realidad, esa es la diferencia. Usted tiene que e a la x por x por raíz de x más uno es mayor que uno. Entre uno y dos. Eso sí es evidente. Si usted pone aquí cualquier número mayor que uno, esta cosa es mayor que uno, siempre, digamos, porque es dos puntos y resto. Aparte, esto es un uno y esto es un raíz de dos, que es un número mayor que uno. Toda esta expresión de fijo es mayor que uno. Y uno lo que hace es multiplicar ambos lados por raíz de x menos uno. De x menos uno. Entonces, la desigualdad evidente es la que estaba en azul y luego usted multiplica por eso. Y de ahí la vuelta. Pero sí, esta desigualdad no es una cosa como muy sencilla de ver, tal vez, de buenas a primeras. Debe que conocer las funciones y saber cómo trabajar ese tipo de cosas. Porque a veces la gente aplica las desigualdades mal y ese es el problema. Para eso estoy yo aquí, para ver si alguien aplica mal y corregirlo. Ok. ¿Estamos claros con el ejercicio? Sí, pero fue todo claro. Ok. ¿Y en la otra tenía dudas o estaba claro también? O sea, en la integral dos de esta. Ya vamos a pasar a la otra. No, ya con haberme explicado la primera especie ya entendí más o menos. Es que sí tenía duda como por qué se deshacían de la exponencial y la desigualdad, pero por comparación al límite sí me quedó más claro. Ok. Y bueno, y por comparación directa, ¿también entendió? Sí. No tanto. Sí, pero sí entendí. Gracias. ¿No? ¿Alguien tenía duda? Sí, una pregunta. ¿Es recomendable agarrar, bueno, a la hora de hacer una desigualdad, ¿es recomendable agarrar el factor en el que se tiene problemas? En este caso sería el X, bueno, raíz de X menos 1 para hacer la desigualdad con el denominador completo? Si es de segunda especie, pues sí, hay que ver si sí cumple la desigualdad, ¿verdad? O sea, no es nada más que uno pone la desigualdad y se acabó. Acuérdese que uno tiene que estar seguro de que la desigualdad es correcta. Si fuera un examen de desarrollo, usted tendría que justificar por qué esa desigualdad es cierta, que es toda la palabra que yo dije ahí, queda la X por X por raíz de X más 2 en ese intervalo es mayor que 1, multiplica ambos lados y listo. Como es un examen de respuesta breve, la prueba corta, entonces usted no tiene que explicar nada, pero debería estar seguro de que la desigualdad es cierta, porque si no, pues puede que el ejercicio esté hecho para que usted meta las patas en ese sentido. Ok, muchas gracias. Sí, nada más tenga ese cuidado, pero generalmente, digamos, por ahí anda el asunto. Ok, hay que tener mucho cuidado con el intervalo, a veces el intervalo jode estas desigualdades, entonces puede que el criterio de comparación al límite sirva, pero el criterio de comparación directa así tan directo no sirve. Ok, me dice Valesca que sí puedo explicar la I2 de esta, entonces antes de pasar a la otra integral, a la de coseno, Alison, voy a terminar de explicar esta, la parte 2, está bien, es para no... Sí, sí. Vamos a hacer un relo del necesario. Ok, ¿qué se me hizo? Esta, la elección del G. Ok, aquí técnicamente lo que uno hace es hacerse, por así decirlo, hacerse de la vista gorda de L a la X, usted simple y sencillamente pase la cara para el otro lado, como diría un profe mío, y solo se fija en la función racional. Ok, y usted dice, bueno, si ese D a la X no existiera porque me estorba, digamos, hasta la vista me estorba, yo sé que mi elección del G de X sería 1 sobre, aquí tengo un factor que es X, en el otro factor, lo que está dentro de la raíz, lo más grande es X cuadrado, pero hay una raíz, quiere decir que aquí me quedaría raíz de X cuadrado. Bueno, raíz y el cuadrado se van, me queda X por X que es X cuadrado. Así es como escojo el G, pidiéndole a Dios que esa exponencial no dé problemas. Ok, vamos a ver si hay problemas o no. Bueno, hacemos, lo bueno es que esta es una P integral con P igual 2, que es mayor que 1 y es de primera especie, entonces converge. Bueno, sería para esta más bien. Ok, dicho eso, no sé si estamos claros con la elección del G, por lo menos, ya voy a hacer el límite. Vale, es K. En realidad es más sin gracia de lo que uno se imagina. Ok, uno vuelve a ver eso y uno dice, el M estorba, así que no lo va a tomar en cuenta. Ok, y es porque está multiplicando, si estuviera sumando, ya ahí la cosa se complica tal vez un poco más. Pero pues nada, hacemos el, ¿cómo es que se llama? Hacemos este límite que está por acá y después hacemos la orejita, recuerden que con la orejita este nos quedaría arriba, nos queda X cuadrado y en el denominador y en el denominador nos queda Y a la X, X y raíz de X cuadrado menos 1. Cuando X tiende a infinito, siempre cuando uno tenía límites, cuando X tendía a infinito, uno quería sacar a factor como un forzado todo lo que pudiera. En este caso, vamos a sacar un factor común forzado de dentro de la raíz. Si uno recuerda el cálculo 1 que haría el límite que X tiende a infinito, arriba no hay nada que sacar a factor común, ahí está, ya listo. Abajo sacamos un X cuadrado a factor común dentro de la raíz, o en realidad dentro de este paréntesis, de todo esto nos queda X cuadrado, nos queda 1 menos 1 entre X cuadrado. Todo esto está dentro de la raíz. Sale de la raíz un valor absoluto de X. Adentro queda raíz de 1 menos 1 entre X2. Como el límite tiende a infinito, en realidad solo queda X, entonces un momento correcto. Entonces queda X, aquí hay otro X afuera, entonces me queda X cuadrado, porque de la raíz sale un X, L a la X y multiplico por la raíz de 1 menos 1 entre X2. Este se va con este y queda el límite cuando X tiende a infinito de 1 sobre E a la X por raíz de 1 menos 1 entre X2. Y pues nada, cuando X tiende a infinito, esto se va para 0, esto se va para infinito, infinito por 1, infinito, este límite da constante entre infinito que eso me da 0. como el límite y la integral impropia de G desde 2 hasta más infinito es convergente, el criterio de comparación al límite dice que la integral original es convergente. recuerden recuerden que si a 0 y nuestra G es divergente el criterio del límite no dice absolutamente nada. En este caso, sí. No sé si estamos claros entonces mi estimada Valesca y también los compañeros. voy a ir entonces al otro ejercicio que me mandó Alice. Solo por si acaso no sé si alguien aparte de Joel también pudo entrar por inclusión. Pues de no de X entre raíz quinta vamos a buscarlo. Si no lo hacemos a pata no tengo problema. Creo que ese no está. Me parece extraño que no esté pero bueno no importa. Ok, voy a hacerlo en toda esa pata. Ok, parece entonces que él es el único que está por inclusión y que me ha podido localizar. Solo por cualquier cosa Joel las clases sincrónicas van a ser así de muchas dudas. Toda la parte teórica pues vamos a utilizar los videos del semestre pasado. Ok, por ahí voy a promocionar a mi compañera porque creo que hace muy buenos videos de algunas cosas pero uy, perdón ya se ve esta cosa. Pero una compañera que hace videos por lo menos como interactivos y así es María Lara, bueno, María vamos a ver si ahora sí tuvo solo por si acaso ella hace videos bastante buenos también. Y si a la gente le gusta más como ir viendo las cosas a mano desde la explicación así como la voy dando yo pues le puede servir pero no me acuerdo dónde está ella tiene que estar entre esto sé que está ella es muy buena está dando cálculo 2 por cualquier cosa creo que va a usar también los videos de semestre pasado pero a veces hace algunas cosas con presentaciones creo que como por ejemplo esto entonces eso les puede ayudar aunque creo que ya tienen un montón de información y de cosas que tienen que ver pero bueno por si alguien tiene exceso de tiempo o quiere ver una segunda opinión y demás ella es bastante buena ok muy bien estábamos con el ejercicio H entonces vamos para allá y en la práctica muy bien entonces me preguntan por el H el H es el siguiente dice es analice el comportamiento desintegral ¿verdad? porque calcularla supongo que no en realidad está como como calcularla no es nada agradable coseno de x entre raíz quinta de x esa es la integral que Alison pregunta lo que sí quisiera saber Alison es ¿qué intentó aplicar? ¿o qué criterio intentó aplicar? porque usted me dice que le da divergente entonces quisiera saber cuál criterio intentó el de comparación absoluta me parece comparación el de ok me dice Mauri que cuál ejercicio es es el H la práctica ¿verdad? Alison en la que yo tengo me sale que es la I el ejercicio ok y si no bueno ahorita la busco pero bueno aquí está cualquier cosa ahí nada más lo copia Mauri y ahorita nos fijamos en la práctica ¿está bien? pero por ahí anda y es de los que entran porque este en realidad hay que aplicar Dirichlet y Alison aplicó el de comparación directa es muy importante en realidad ver lo que está haciendo Alison porque es digamos voy a tomarla como ejemplo no se me vaya a ofender pero ella cometió uno de los errores clásicos de este tipo de ejercicio ok que lo que ella está haciendo puede que sirva en algunos momentos por ejemplo si uno aplica lo que aplicó Alison ya les digo que fue lo que aplicó en este ejercicio más bien que se ve casi igual o muy parecido si Alison lo que quiere hacer es aplicar el criterio de comparación directa pero con convergencia absoluta o sea ella mete aquí valores absolutos y dice esta cosa es menor si si no estoy aplicando lo que usted me dijo me dice Alison no si eso fue lo que hice ajá entonces esta es la integral de 1 hasta más infinito de 1 entre x a la 3 verdad pero esta esta es convergente en este caso ok con x a la 3 esto converge si esto converge esto es menor que infinito quiere decir que esta integral es menor que infinito quiere decir que la integral sin valor absoluto también o sea que esta también es convergente aquí funciona súper bien lo que usted está aplicando cuál cuál es el detalle la potencia y que la función que estoy digamos a la hora de hacer la comparación directa la que está por encima converge ¿qué pasa si intento aplicar esto en esta que usted está haciendo acá otra vez esto es menor igual voy a hacerla despacio despacio voy a borrar esta parte esto si me lo entendió Alison sí profesor es la potencia la que le está jodiendo eso es todo entonces hay que aplicar otro criterio ok vamos a ver esto es menor igual en realidad que la integral desde 1 hasta más infinito del valor absoluto de estas cosas que están acá valor absoluto de coseno dividido entre el valor absoluto de esta raíz que es positiva entonces el valor absoluto me da igual lo puedo omitir en este intervalo coseno es menor igual como decía Alison que 1 en eso estamos completamente de acuerdo hasta aquí la cosa no va mal aplicado no se ha aplicado nada incorrecto cuál es el problema el problema es hasta aquí todo está bien escrito no hay nada que discutirle todas estas desigualdades son ciertas lo otro que es cierto es que esta integral es una p integral con p menor que 1 de primera especie esta es divergente pero vámonos al criterio vamos a que se me hizo vámonos al criterio de comparación directa dónde está el verano si usted se viene al resumen de los criterios y ve con la comparación directa para la integral de primera especie dice si f es menor que g ok entonces si g es convergente o sea si la de arriba converge la que está antes también converge eso es todo lo que dice sobre convergencia al criterio lo otro que dice es si la que está por debajo diverge la que está por encima diverge eso es todo lo que dice cuál es el problema acá que más bien la que está por encima diverge no la que está por debajo quiere decir que esto no me dice absolutamente nada o sea esta cosa podría converger y esta diverge sin ningún problema ok entonces aquí el criterio de comparación directa no sirve si esta me hubiera dado convergente funciona a tope pero me dio divergente por encima cómo o en qué momento si las cosas me quedarían divergentes si yo agarro esto y la desigualdad queda al revés y la que está por debajo es divergente ok piénselo así en realidad usted ponga una cosa aquí menor que esta otra y piense lo siguiente si la de aquí arriba tiene tope la de abajo también o sea si esta converge esta huevo tiene que converger por otro lado si esta cosa se va para más infinito o es divergente y esta es más grande que ella ok pues no le queda de otra que diverger a esta ok y esa es la lógica qué pasa si yo tengo estas dos y yo tengo que esta diverge o esta va más infinito esto dice que esto es menor que infinito eso está súper bien pero no dice nada sobre el comportamiento de esta función entonces hay que tener un poco de cuidado con la lógica del argumento ok estamos claros en dónde estuvo el error Alison si está claro perdón que haya hecho tanto énfasis en ese asunto pero ese es un clásico en donde uno se equivoca en el examen entonces por eso es que lo dice más bien estuvo excelente la pregunta y ahora vamos a hacer vamos a ver cómo lo hacemos verdad que como decía un compañero bueno un compañero mío no se me olvida un día estos es un tipo muy astuto creo que vivía en Dezampa y ahora vive en Suiza un tipo actuario muy 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 astuto él nos decía a nosotros yo no sabré cómo cómo hacer el ejercicio pero por lo menos puedo saber que los ejercicios que ustedes tienen están malos y eso tiene su mérito ok entonces o sea no es sólo saber que esta cosa no sirve sino vamos a ver cómo podemos solucionarlo ok entonces no vamos a hacer las de las del tipo astuto vamos a ver cómo entrar este es un clásico de Dirichlet cuando usted vea una función así con un seno un coseno arriba que es de primera especie no de segunda especie y abajo una función racional con P menor que 1 que es el caso entonces digamos no se puede aplicar el criterio de comparación directa bueno el de convergencia absoluta como lo intentó Allison entonces aplicamos Dirichlet ¿cómo? bueno en Dirichlet hay que elegir un F y un G entonces el G es la función que tiende a cero y es decreciente pues nada generalmente cuando teníamos estas cosas nuestra F era coseno coseno de X nuestra G todo lo demás todo lo que sobra del integrando que es 1 entre raíz quinta de X me dice Mauri que si solo decreciente tiene que tender a cero y ser decreciente bueno monótona déjeme revisar bien el enunciado del teorema para no mentirle pues que siempre pienso en decreciente pero criterio de Dirichlet monótona puede ser creciente o decreciente pero tiene que tender a cero ok entonces si monótona no solo decreciente gracias Mauri muy bien pues nada en este caso particular esta tiende a cero evidentemente cuando X tiende a infinito porque da constante entre infinito el límite cuando X tiende a infinito y es decreciente pues desde uno hasta más infinito esto siempre decrece ok si lo duda agárrela deríbela vea el signo o haga la gráfica y listo pero raíz quinta de X si no hace el gráfico en Wolfram o en GeoGebra podemos hacerlo y ve la gráfica desde uno en adelante entonces se viene entonces a GeoGebra pone Y igual por lo menos puede ayudar ahí a la causa un quinto ve esta señora desde uno hasta más infinito es creciente uno entre eso es decreciente y si quiere verlo pues nada entonces uno entre eso vamos a ponerle otro color propiedades colores ok desde uno hasta más infinito decreciente no hay mucho que decir digamos pero recalco si quiere algo más fino derive ok eso es todo muy bien pues nada eso debería ser más o menos más o menos rápido ok lo otro esta es la primera entonces si es decreciente vean que si es en selección única no hay que escribir mucho digamos usted dice bueno esta tiende a cero decrece evidentemente más o menos digamos ya después de un rato unas tres o cuatro que uno haya hecho parecidas a esta ya uno pues lo ve más o menos claro revise bien que sea de primera especie eso sí bien y lo otro es la integral de esto que por ejemplo si viene en selección única usted ya sabe que si tomó g de x como e digamos perdón que si tomó f de x como coseno de x había que hacer la integral desde uno hasta x de coseno de u de u esto según el criterio de Islet había que analizarlo en valor absoluto ok y si es de respuesta breve ya sabemos por lo que viene en la lectura semanal y por lo que expliqué también en el momento en el que expliqué Islet por ahí creo que en la parte 2 o por ahí esto es menor que 2 directamente este es el m y en selección única este ejercicio usted lo puede hacer súper rápido ok esa es la idea si es de selección única ok ese es el m no es que está dividido entre m sino que ese es el m ahora ¿por qué m es 2? bueno eso lo voy a explicar pero o sea ya después de un rato si usted hizo algunos ejercicios lo puede hacer así en dos monazos entonces es el valor absoluto el valor absoluto lo vamos a dejar ahí la integral de coseno es seno seno de u que va a estar evaluado desde 1 hasta x el valor absoluto no me lo puedo quitar de encima ok vean que está fuera del integral muy bien esto es menor perdón más bien es igual a seno de valor en x por más el seno bueno menos el seno de valor en 1 entonces seno de x menos seno de 1 seno de 1 todo eso está en valor absoluto otra vez esto es menor o igual por la desigualdad triangular que el valor absoluto de cada una de sus partes sumando ok aquí sería seno de x seno de x y seno de 1 no sé cuánto da seno de 1 pero es un simple y llano y vulgar número ok y yo sé que seno de x o seno de cualquier cosa siempre es menor que 1 entonces en particular esto es menor o igual esto es menor o igual que 1 más esto también es menor o igual que 1 aunque podría poner seno de 1 también como cota ok entonces seno de 1 en valor absoluto entonces esto sirve como el m o esto también es menor o igual que 1 más 1 que es 2 cualquiera de las dos cotas sirve en selección única tal vez le pidan esta o tal vez esta pero sepa cómo se hace ok por si acaso pero bueno como se cumplen esas dos propiedades esa integral es convergente por el criterio de Dirichlet ok esa es la explicación no sé si le quedó claro a la compañera ya los demás ok listo vamos a ver en whatsapp no tengo más dudas y en el chat vamos a ver si ya contestamos las que me han hecho ok por ahora esas son las dudas que tengo no sé si alguien quiere agregar alguna otra duda por ahí por lo menos de este de estos dos temas que son integrales impropias y bueno cálculo y criterios una cosa importante es otra vez nada más para recordar algo importante es si ustedes están calculando algún límite que eso es lo que a uno más se le olvida de cálculo 1 vean que todo este tipo de argumentos de los criterios y demás generalmente se resumen a cálculos de límites cosas por el estilo cálculo de este límite ver estos dos límites cosas por el estilo y no se acuerdan muy bien cómo hacer el límite aparte que lo pueden preguntar aquí también pueden meterlo en Wolfram alfa tengan cuidado en meterlo de forma correcta digamos y se vienen aquí y hacen pueden calcular esos límites a ver cuánto dan ok en selección única pues no es tan mala idea tenerlos por ahí y dice bueno el criterio tal y si aplico el criterio de límite el límite me da tanto entonces ustedes pueden ir aquí a calcular el límite y ver cuánto le da por lo menos ok y con respecto a esto ya utiliza el criterio o cosas por el estilo ok solo para que lo tengan ahí presente creo que tenemos otra duda vamos a ver y dice que si se puede explicar la vamos allá y eso también es de criterios de convergencia de verdad ok vamos a revisar eso muy bien ok gracias no está la respuesta entonces vamos a intentar hacerla por por nuestros propios medios si les digo otra vez de verdad a todos si cada uno de ustedes 18 personas de 30 que hay más de 30 porque ahora hay gente de inclusión que aprovechen estas clases para dudas de verdad se los digo todas las otras personas que no me han preguntado absolutamente nada yo sé que tienen dudas así que abran el micrófono manden por el chat y yo con gusto respondo sus dudas estudien bastante porque de verdad les digo que el semestre pasado muy poca gente se conectaba después de cierto tiempo del semestre y no preguntaban y eso se vio reflejado en los exámenes podían decir que no y que veían los videos en la casa y que hay videos buenísimos en internet pero nada de eso estuvo reflejado en los exámenes entonces los animo de verdad a preguntar cuando vayan leyendo todas las cosas de la semana o viendo los videos que están ahí vayan apuntando en un cuaderno las dudas cada una de las dudas que van teniendo y cuando llegan aquí las hacen no importa que sea una duda que ustedes digan eso es muy tonto o lo que sea venga aquí y pregúntelo yo con mucho gusto estoy aquí para responder todas sus dudas así que los animo a eso a todos y cada uno de ustedes participen porque si no el curso se les va a poner cuesta arriba desde el principio y recuperarse en verano es un poco complicado ok pero bueno nada más los animo y les hago la advertencia no es por ser necio ni nada por el estilo pero si se los digo muy en serio el curso se puede pasar hay que estudiar bastante eso es todo y preguntar mucho porque no es un curso sencillo tampoco estudiar matemática en la casa solo no es nada fácil y ustedes me tienen aquí hay gente que hasta le paga tutores y todo teniéndome aquí para preguntar entonces pues nada en realidad usted hace lo que bien le parezca pero voy a aprovechar mejor su dinero ok entonces vamos a las otras dudas era el ejercicio hoy ahorita paso con lo de brisa el ejercicio voy a ahora si voy a irme a mediación y voy a buscar la práctica ah bueno por aquí la tengo el ejercicio o de esta parte este que está aquí ok lo primero que hay que hacer es analizar a ver qué tipo de convergencia qué tipo de integrales es de primera especie indudablemente y el denominador nunca se hace cero esto es una suma de números positivos y si evalúa en cero da uno o sea todo esto está viendo en poco es una integral de primera especie sin ningún problema si es de primera especie esta huele a que uno puede aplicar el criterio de comparación a de comparación al límite pero hay que hacer ciertos arreglos y malabares voy a copiarla por acá para ir haciéndola paso a paso permítanme un momento para copiarla la integral impropia de menos uno hasta más infinito de uno sobre x cuadrado más raíz cuadrada x a la 4 más a esta hay que hacerle varios varios arreglos y tenerle cierto cuidado y es lo siguiente lo que hay que hacer es partirla un poco aunque es de primera especie hay que tratarla hay que dividirla ok como dicen por ahí divide y vencerás ok entonces tenemos la integral desde menos uno hasta más infinito de uno entre x cuadrado más raíz cúbica de x a la 4 más 1 de x ok pues si uno la ve sin mucho cuidado uno podría decir bueno voy a utilizar el criterio de comparación al límite entonces voy a agarrar uno sobre voy a tomar un g de x como 1 entre la parte de abajo hay un x cuadrado y el otro grado más grande que hay es esto que está por acá sería x a la 4 tercios están separados por suma entonces uno debe tomar uno de los dos este o este quien es más grande 4 tercios o 2 sería este el que es más grande verdad entonces el g la elección del g sería x cuadrado 4 tercios ya les digo cuánto 4 dividido entre 3 1.33333 en pocas palabras la potencia más grande es 2 esta sería la elección para el criterio del límite pero ojo esta integral es de tercera especie y no tenemos ningún criterio para integrales de tercera especie ahí hay un problema ok porque es de tercera especie porque tiene problemas en cero y aquí estamos desde menos uno hasta más infinito el cero está ahí en medio pero en realidad eso no es un problema ¿por qué? porque esta cosa de acá si está bien definida en cero entonces yo puedo agarrar esto y partirla en dos yo puedo agarrar esta integral desde menos uno hasta algún valor positivo en particular voy a tomar uno y voy a escribirlo así 3x cuadrado más raíz cúbica de x a la cuatro más uno o sea nuestra idea original de aplicar el criterio del límite está bien enrumbada y tiene buenas intenciones pero hay que arreglarla un poco porque no se puede aplicar de forma directa por este menos uno que está aquí que nos causa problemas ok muy bien pero entonces voy a dividirla desde menos uno hasta uno y la integral desde uno hasta más infinito esto también puede ser importante en la en la prueba corta si viene algo así y le dicen que si uno puede aplicar directamente este criterio eso sería falso no se puede aplicar directamente hay que hacerle algunos ajustes y aquí uno entre x cuadrado más raíz cúbica de x a la cuatro más uno ok ¿para qué la aparto? bueno esta integral ¿de qué tipo es? pregunta ahí si por favor respóndeme por el chat o abren el micrófono y me dicen ¿de qué tipo es esa integral? y esta otra belleza si es de primera especie indudablemente esta es de primera especie primera especie este es de primera especie y a esa si le puedo aplicar este que está por acá ¿por qué? porque va de uno a más infinito entonces ya aquí no iría de menos uno sino de uno y nuestra carita triste feliz ahora aquí sí lo puedo aplicar entonces ¿este integral en roja qué es? ¿será tercera especie? no no es de tercera especie porque no tiene ni más infinito ni menos infinito tampoco es de segunda especie porque no está indefinida nunca es propia profe es propia Natalia dice también por ahí que es propia es correcto esta preciosidad converge porque es una integral propia es propia es una integral de Riemann propia esta integral es un área es un integral de una función continua en un intervalo cerrado esta cosa da un número infinito esto converge en pocas palabras es un simple número más otra integral esta puede ser convergente o divergente eso lo vamos a ver pero el comportamiento de esta integral en realidad solo depende de esta otra de acá si esta es divergente todo se fue para la ñonga y si esta es convergente pues converge toda porque esto es un simple y ya no número ok muy bien alguna pregunta hasta aquí ojo esta no es una integral de tercera especie porque en realidad no tienen problemas en cero lo que tiene problemas es a lo que lo que yo quiero utilizar para el criterio del límite eso era lo que tenía problemas no esta integral recalco si usted evalúa en menos uno esto nunca se hace cero si evalúa en cero tampoco da cero da uno la imagen quiere decir que esta es una función continua desde menos uno hasta más infinito sin ninguna ambigüedad ¿por qué la separo? otra vez porque a la que cuando yo intento aplicar el criterio del límite me da problemas por ahí entonces yo la separo por así decirlo dejo esta parte que es completamente inútil y agarro la parte de la derecha que es la que si puedo analizar de una forma más concreta ok dicho eso aplicamos ese criterio si por la víspera se saca el día va a dar mayor que un mayor que cero entonces van a tener el mismo comportamiento pero bueno vamos a hacerlo ahí despacito muy bien entonces pues nada sería tomar uno entre x2 y dividirlo por esto más bien esto dividido entre uno entre x2 vean que ahora solo estamos analizando esta la amarilla no toda ella y pues nada si hacemos la orejita nos queda x cuadrado arriba dividido entre x a la 2 más raíz cúbica de x a la 4 más 1 y el límite cuando x tiende a más infinito pues nada lo que hay que hacer es sacar al factor como un forzado esto es igual al límite cuando x tiende a infinito ese límite nos va a dar uno creo ya les digo si estoy casi seguro que da uno pero bueno no importa vamos a hacerlo despacito arriba no hay nada que sacar a factor común por otro lado en el denominador la cosa pues sí puede mejorar sustancialmente vamos a sacar un x cuadrado a factor común entonces nos queda uno más raíz cúbica de x a la 4 más 1 entre x cuadrado esto se va con esto cuando x tiende a infinito esto me da infinito sobre infinito forma indeterminada hay que analizarlo hay que analizarlo por aparte pero voy a sacar de aquí un vamos a ver que puedo sacar de aquí puedo sacar un x a la 4 a factor común forzado entonces pues nada límite x tiende a infinito esto es 1 sobre 1 más aquí me queda saco un x a la 4 a factor común forzado eso lo voy a hacer por acá rápidamente me queda x a la 4 aquí me queda 1 más 1 entre x a la 4 como todo está en raíz cúbica entonces sale un x a la 4 tercios aquí queda x a la 4 tercios sobre x cuadrado y aquí adentro de la raíz queda 1 más 1 entre x a la 4 usted puede cancelar mismas bases resta exponentes en este caso 4 tercios menos menos 2 vamos a ver 4 tercios menos 2 menos 2 tercios quiere decir que esta expresión queda como el límite cuando x tiene infinito de 1 sobre 1 más raíz raíz de cúbica de 1 más 1 entre x a la 4 dividido entre x a la 2 tercios x a la 2 tercios cuando x tiende infinito esto se va para 0 la parte de arriba aquí me queda 1 aquí me queda infinito 1 entre infinito se va para 0 quiere decir que este límite da 0 me queda 1 ese límite entonces perdón porque ya no me cabe pero voy a borrar la carita voy a borrar esta parte entonces el límite cuando x tiende infinito de f entre g nos da 1 como les digo cuando ustedes ya tienen este límite y ven que no es tan fácil de hacerlo pues pueden agarrarlo y lo meten en Wolfram pero ya hay que saber quien era g etc o sea uno tenía que haber hecho un trabajo previo en realidad ustedes están en toda la capacidad de hacer este límite es simple y sencillamente sacar factores comunes forzados y recordar todo lo de 1001 pero si ese límite da 1 como es mayor que 0 tienen el mismo comportamiento quiere decir que esta es convergente por el criterio de comparación al límite como es una convergente más una propia la otra es convergente no sé si le quedó claro a nuestra compañera Valesca o si hay alguna duda ok muy bien vean que también es muy importante que ustedes se lean vean el video de la lectura semanal o lean la lectura semanal antes de la clase de las dudas porque también si alguna persona tiene alguna duda aquí técnicamente estamos haciendo un repaso de toda la materia entonces si usted se leyó la materia usted dice ah esto es aquella cosa lo está aplicando de esta forma y de otra entonces si usted lo hace eso la clase no se le va a volver aburrida y tediosa en el sentido de verle y decir no estoy entendiendo absolutamente nada no sé qué está haciendo este tipo ok pero bueno para que lo tengan ahí presente creo que había una duda más vamos a ver Brisa si usted tiene razón la primera es una integral de Rimbaud y creo que Brisa también me preguntó profe a ojo en qué caso se podría utilizar el criterio de Abelo generalmente se intenta primero con Dirislet y si el límite no da cero se puede acotar vamos a ver Dirislet casi siempre con funciones trigonométricas y y polinomios en el denominador la cosa es que Dirislet solo se puede aplicar en integrales de primera especie y Abel pues también creo vamos a ver si Abel también solo en integrales de primera especie la cosa es si usted ve algo parecido a lo que era el criterio de Dirislet nada más que su límite no le da cero vea que aquí el límite de g no da cero en Dirislet si da cero a huevo vea que aquí el límite da cero en el caso en el que no de cero pero usted vea que la integral pero aquí ojo que es la integral impropia aquí no es impropia converge entonces se puede aplicar directamente el criterio como se le podría preguntar por ejemplo esto en una de selección única de ahí pues yo le digo bueno considere no sé vamos a ver qué se me ocurre considera esta integral la integral desde una hasta más ok y yo le digo bueno hay algunas afirmaciones pueden ser ciertas o falsas entonces por ejemplo yo le digo esto la integral de 1 más infinito de e a la menos x cuadrado por x de x converge y y y esta integral bueno y el límite de x cuando tiene infinito de arctan es pi medios de estas dos cosas que se puede concluir ok ese es literalmente el criterio de Abel si esto es cierto esto habría que verificarlo esto quiere decir que la integral de f o sea este sería f es convergente es esta parte y cuando x tiende a más infinito este límite es i a pi medios esto es cierto ok si tengo estas dos afirmaciones ciertas esa integral es convergente entonces de estas dos cosas se puede concluir que esta integral es convergente le podrían poner varias opciones ahí un dos tres opciones y le dicen bueno esto sucede esto otro sucede se puede concluir que es convergente si o no o algo por el estilo le podrían cambiar esto y más bien poner la integral de arco tangente aquí y el límite de esto y ver si sirve o no sirve pero por ahí anda digamos ok eso es más que todo como le digo en ese caso es que el límite no va a dar cero si el límite da cero pues lo más probable es que se aplique el criterio de Bislette en realidad aquí el límite solo tiene que existir también puede dar cero el límite pero la diferencia es que aquí tomo la integral desde hasta x y encuentro un m e i utilizando los valores absolutos en cambio aquí es como que ya la integral es convergente ok en pocas palabras a esta habría que aplicarlo algún tipo de criterio o hacerla directamente o cosas por el estilo no sé si eso ayuda a su pregunta Brisa probablemente si en alguna de las de las opciones o de las cosas que viene ahí dice bueno aplicando el criterio de Abel convergen pues intente ver si puede aplicarle a Abel ok eso sería como una una luz de alerta ahí para para determinar para ver si las cosas si hay que aplicar el criterio de Abel o de Dislet ok pero si usted ve como en las opciones como cotas o límites así de estas cosas y decir que es monótona o no otra cosa muy importante es que sea monótona por ejemplo yo uno podría hacer una pregunta general y decir lo siguiente yo le digo de las siguientes afirmaciones que se puede concluir y yo le digo bueno esta integral es convergente el límite de G existe solo le doy esas dos cosas y le digo bueno que se puede deducir que por 1 y 2 es convergente y alguno dirá si es convergente por Abel pero para eso es necesario que la función sea monótona si no es monótona no sirve Abel entonces hay que tener esos cuidados cada una de estas cosas que dice aquí son importantes y son sutilezas que uno puede meter las patas en selección única ok dígame Justin profe este como uno puede saber que uno bueno en este caso G no es monótona disculpe si es de cálculo 1 pero lo he olvidado porque no se lo dicen monótona es creciente o decreciente eso se puede saber D sacándole la derivada a G dependiendo del signo por ejemplo otra forma de preguntar esa parte sería le dicen G' mayor que 0 bueno G es continua una función continua G' mayor que 0 el límite de G cuando X tiende a infinito converge bueno es un número y por otro lado de integral desde 1 hasta más infinito de F converge ok y vienen otras opciones no sé alguna otra tontera por ahí ok entonces yo le digo de 1 2 y 3 que se puede concluir usted dice ah bueno como G' mayor que 0 G es monótona G es monótona el límite existe y esta es convergente por Abel la integral converge ok y ahí no le di ni siquiera una función lo único que le di fueron puros argumentos ok que dependen del teorema pero si por ejemplo no viene esto ni dice que la función es monótona entonces no puedo concluir nada con Abel porque es necesario que sea monótona ok puede ser creciente o decreciente ok se lo pueden poner con que G' es mayor que G0 o G' es menor que 0 eso quiere digamos cuando la derivada era positiva o negativa la función es creciente o decreciente o de otra forma digamos se lo dicen explícitamente G es creciente el límite existe etc le pueden decir que el límite da 2 da 0 da cualquier cosa ok o le podrían poner el límite da más infinito otra forma es le dicen no sé se me ocurre ¿verdad? esto da más infinito y G' es menor que 0 le dicen con estas 3 usted puede concluir que la integral impropia es convergente y usted dice pues no porque el límite no existe aunque la función sea monótona y la integral sea convergente pero como el límite no existe no puedo aplicar el criterio ok más o menos así es las pruebas cortas las del viernes una cosa muy importante es lo siguiente si volvemos a hacer una cosa de desarrollo si tienen cualquier problema a la hora de enviar el archivo lo mandan por correo o por whatsapp en realidad por las dos es necesario que lo manden por correo pero si la necesidad es demasiada lo manda por whatsapp para que esté a tiempo su examen digamos su quiz su prueba corta o comprobación o lo que sea y luego lo manda por correo o lo puede enviar un poco digamos cuando ya tenga conexión a internet y demás ok que hay gente que lo envió a demasiado destiempo entonces pues nada entrega hasta el día si no no se van a tomar en cuenta pero bueno para que lo tengan por ahí ok alguna otra pregunta ok el miércoles vamos a tener dudas de lo que ustedes gusten pueden preguntar tanto de polinomios de Taylor que de eso va a ser la comprobación el jueves como de integrales impropias no tengo ningún problema de que pregunten de cosas anteriores ok algo más vamos a ver si dígame Brisa dice que tiene una pregunta sobre polinomios de Taylor no sé si es de la lectura semanal de la práctica o una duda en particular ahí como más más puntual yo del semestre pasado no entendí bien cómo usar los polinomios de uso frecuente y cómo componer si pudiera ser como un ejemplo ok vamos a ver voy a cerrar esto esta es una muy buena pregunta porque en la comprobación puede que venga algo parecido de componer de bocas vamos a ver que se me llaman los de uso frecuente polinomios de uso frecuente ok solo para los que andan ahí bueno los que no han visto el video que supongo que son la mayoría y los que no han llevado el curso ya anteriormente los polinomios de Taylor son lo siguiente uno hay ciertas funciones con ciertas propiedades en particular que uno las puede escribir como un polinomio más un resto por medio de una fórmula ok estos polinomios se llaman polinomios de Taylor y estas fórmulas con todo y el resto se llaman la fórmula de Taylor este resto que está aquí que es por así decirlo una cosa que ya no es un polinomio porque ven que depende de una variable ahí que se llama z se llama el resto de Lagrange que también hay una fórmula para encontrarlo es súper formulero ok y pues nada en realidad esto es lo que se utiliza para calcular aproximaciones de funciones al final una computadora no sabe en lo más mínimo que es la función seno y coseno ni se le puede explicar a una computadora que es pero una computadora lo que sí puede hacer es sumar restar multiplicar y dividir y eso es lo que es un polinomio al final de cuentas entonces para calcular aproximaciones por medio de las calculadoras y demás pues lo que se usan son polinomios se puede puede que se usen otras cosas ahora por porque es como más exacto y demás pero bueno de buenas a primeras esto es lo que se utiliza ok y ahí ustedes van a ver que hay muchas funciones usuales o ¿a qué me refiero con usuales? bueno y pues conocidas la exponencial logaritmos geométricas senos cosenos senos hiperbólicos cosenos hiperbólicos tangente tangente hiperbólico y las funciones binomiales que tienen polinomios de uso frecuente ¿a qué se refiere de uso frecuente? que nos van a salir hasta en la sopa ok que los vamos a utilizar para un montón de cosas estos de uso frecuente uno los puede utilizar para hacer cosas más complejas ya les digo a qué me refiero con eso por ejemplo o para encontrar polinomios de funciones más complejas o composiciones de ellas por ejemplo si yo sé que la función exponencial en este intervalo esos intervalos son importantes porque las funciones estas dan estos polinomios en ciertos intervalos con cierto centro y demás hay una cosa que se llama el centro esta cosa o estas cosas de uso frecuente son centradas en cero eso es muy importante pero en general los polinomios de Taylor no solo están centrados en cero sino que uno los puede centrar en otros valores donde la función esté bien definida ok ahí cuando vean el video y leen la materia se van a dar cuenta de lo que hablo por ahora Brisa solo me está preguntando por los de uso frecuente creo y composiciones de polinomios de Taylor entonces voy a centrarme en estos que son centrados en cero también se les llaman polinomios de McLeod ok pues si tengo un polinomio centrado en cero y me dicen bueno calcule el polinomio de Taylor centrado en cero entonces está centrado en cero de orden vamos a ver 15 orden o grado 15 de la función e a la menos x a la 5 que es lo que debo hacer ok como la cosa está centrada en cero uno dice bueno voy a intentar utilizar mi buen polinomio de uso frecuente en este caso este es el polinomio de uso frecuente ok en que grado voy a terminar bueno eso lo voy a tener que pensar en la marcha porque dice orden 15 entonces uno algunos más o menos ingenuos podrían pensar que tiene que llegar hasta grado 15 ok pero lo que uno se tiene que dar cuenta es que hay un menos x a la 5 entonces hay que hacer una composición de funciones cuando usted compone por ejemplo si aquí usted cambia x por x a la 5 aquí también debería cambiar todos los x por x a la 5 y ahí va sucesivamente estos puntos lo que significa es que el siguiente término es el que indica esta fórmula o sea esto es 1 más x más x cuadrado entre 2 factorial más x a la 3 entre 3 factorial el siguiente término sería más x a la 4 entre 4 factorial este sería el de orden 4 el de orden 5 sería más x a la 5 entre 5 factorial porque siguiendo esta fórmula y así sucesivamente hasta donde ya yo quiera parar esta cosa es finita ok muy bien entonces ¿qué pasa si yo quiero llegar al orden 15 de e a la menos x a la 5? uno lo podría hacer directamente por medio de la fórmula de los polinomios de taylor pero lo malo cuando ustedes se ven se vayan a la teoría es que en la fórmula ustedes van a leer es lo primero que uno lee para encontrar directamente o sea para utilizar la fórmula de taylor para esta expresión uno tendría que derivar la cantidad de veces del orden y derivar 15 veces esto no es nada agradable ni nada que uno quiera hacer nadie quiere derivar 15 veces eso créanme ok número 1 porque después de la primera vez que usted deriva le queda una regla del producto que es un polinomio elevado a 4 por un exponencial no es nada bonito eso es solo la primera derivada y ahí hay dos términos en la segunda derivada le van a quedar 4 términos si usted simplifica creo que le quedan 3 y le quedan como 2 reglas del producto más y eso es solo con la segunda derivada y va a tener que derivar 15 veces o sea uno no quiere hacer eso ok y luego de calcular las derivadas tiene que evaluarlas en el centro eso es lo que uno hace aquí entonces eso no es una forma viable de hacer el ejercicio ¿qué haría uno? bueno como les digo intentar utilizar una composición de funciones que es lo que vamos a hacer ¿cómo hago la composición? bueno como quiero llegar a orden 15 y esto está elevado a la 5 y pues lo que uno puede ir haciendo es metiendo aquí en el x x a la 5 y ver en qué momento llego al grado 15 y pues nada si aquí quedaría x a la 5 x a la 5 a la 2 queda al grado 10 x a la 5 a la 3 queda al grado 15 oh maravilla debo llegar hasta acá entonces voy a agarrar esta exponencial con este polinomio hasta aquí que ya es conocido y voy a componerlo con menos x a la 5 a ver qué pasa ojo que todo está centrado en cero hasta este momento nada más para que para que sepan uno lo puede centrar en cualquier otro lugar y ya no queda tan sencillo pero bueno eso depende del ejercicio pues nada compongo me queda e a la menos x a la 5 es aproximadamente porque por ahora no voy a calcular el resto de la granja entonces aproximadamente uno este x va a cambiar por menos x a la 5 menos x a la 5 más cambio el x por menos x a la 5 y lo elevó al cuadrado dividido entre 2 factorial dije que iba a llegar hasta orden hasta grado 3 entonces más menos x a la 5 a la 3 entre 3 factorial vean que lo único que estoy haciendo es una simple llana y vulgar composición de funciones ok ahora hago las leyes de potencias esto es 1 menos x a la 5 como esto está elevado al cuadrado el signo queda positivo me queda más x a la 5 a la 2 x a la 10 dividido entre 2 factorial que es 6 perdón 2 factorial es 2 como esto es un negativo y es una potencia en par me queda menos y aquí multiplico x a la 5 a la 3 me queda 3 por 5 15 x a la 15 dividido entre 3 factorial que es 6 entonces el polinomio de Taylor de orden 15 centrado en 0 de esta exponencial es este que está por acá así es como se compone ok es simple y sencillamente evaluar en que grado debo parar eso va a depender del grado o del orden que me estén pidiendo y de las potencias de x que tenga tanto en mi polinomio de Taylor de uso frecuente como en lo que yo estoy metiendo aquí no sé si eso ayuda un poco a la causa Brisa y no sé si quiere que haga otro ejemplo ayuda bastante profe lo que siempre me confundió fue el grado sí el grado hay que pensarlo como desde antes y ver también el de uso frecuente vamos a ver uno que no sea tan por ejemplo que quede distinto por ejemplo el de coseno de orden 15 vea el de coseno de orden 15 es lo siguiente piense que voy a hacer el mismo rollo coseno de x a la 5 y le pido el de orden 15 está centrado en 0 tiene que tener orden 15 entonces uno esperaría pues que la cosa le quede de grado 15 ¿verdad? en este caso coseno nunca va a quedar de grado 15 porque en realidad la 15 va a derivar por ahí de coseno nos va a dar 0 entonces el grado de este no va a quedar como 15 entonces uno toma el grado inmediatamente anterior entonces por ejemplo que sería coseno de x a la 5 coseno de x a la 5 ya le explico lo de los factoriales ¿eh Mauri? este sería aproximadamente ¿verdad? porque eso lo voy a tomar por ahora el polinomio de Taylor 1 menos x a la 5 al cuadrado que a x a la 10 entre 2 factorial si yo sigo si tomo hasta 4 entonces usted dice bueno aquí me quedaría más 4 por 5 20 x a la 20 entre 4 factorial y usted dice que madre ya se me pasó del 15 quiere decir que aquí este señor llega hasta acá esto no no aquí entonces este sería el polinomio de orden 15 de coseno de x a la 5 no tiene grado 15 pero eso es porque hay un montón de derivadas que dan 0 si me voy a entender Brisa en el momento en el que ya me paso descarto todo hacia la derecha ¿por qué? ¿sí? entonces este sería el polinomio de grado 10 11 12 13 14 15 así hasta 19 correcto ok exactamente ok de esta de esta función ¿verdad? tan particular ¿verdad? ok y es porque estoy pidiendo esta cosa ok pero si hay un montón de cosas ahí que hacer ok y Mauri pregunta por el factorial ¿sabe que es un factorial de Mauri o no? esa es la primera pregunta no profe ok los factoriales es una cosa de los números naturales yo no entiendo porque en el colegio no le enseñan eso en vez de enseñarle cosas que sirvan le enseñan cosas ahí medias extrañas especialmente ahora después de que un tipo ahí muy estúpido se puso a cambiar los planes del bachillerato pero bueno lo más triste es que creo que salió de la universidad de Costa Rica es como una vergüenza pero bueno ni modo pero bueno n factorial la función factorial o más bien este tipo de herramienta ok o este tipo de cosa es simple y sencillamente el producto de todos los números naturales hasta n por ejemplo 3 factorial es el producto de todos los números naturales desde 1 hasta 3 o sea 1 por 2 por 3 que es 6 5 factorial 1 por 2 por 3 por 4 por 5 también bueno ya casi le digo 120 que dada esta definición vea que esto también yo lo puedo escribir como algo muy importante es que aquí está el producto de todos los números desde 1 desde 1 hasta 4 entonces esto es 4 factorial por 5 también es una forma de escribirlo pero 4 factorial por 5 va 120 esto también lo puedo escribir como 2 factorial por 3 o sea es una fórmula recursiva lo que se llama una fórmula recursiva pero bueno simple y sencillamente es el producto de todos los números desde 1 hasta el natural al que se llega ¿cómo se escribe n factorial en general? bueno esto es 1 por 2 por 3 por 4 por bla 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 el número natural anterior a n es n menos 1 y el último número natural igual a n sería n el producto de todos estos es el factorial eso es todo cuando dice 3 factorial se refiere a ese tipo de cosas y como convención o sea como regla definitiva 0 factorial es 1 para que lo tenga en consideración 1 factorial es 1 evidentemente ¿alguna pregunta? eso es esos son los factoriales es solo una simple y llana fórmula y solo sirve para números naturales no para números reales como necesitamos aparte de los naturales ya lo entendí gracias profe listo ok ¿alguna otra pregunta? profe ¿sí? ¿y cómo se hace el resto digamos con ese ejemplo de E a la menos 5 E a la menos X a la 5 bueno aquí como ya vimos que vamos a llegar hasta grado 3 ¿verdad? entonces voy a hacerlo bueno voy a hacer lo que voy a entonces como de buenas a primeras dijimos vamos a llegar hasta orden 3 entonces escribamos ahora la fórmula de Taylor de grado 3 o sea junto con el resto y ahí hacemos la composición de todo en general la fórmula sería E a la X es igual ojo que ya no estoy poniendo aproximado porque voy a poner el resto 1 más X más X cuadrado entre 2 factorial más X a la 3 entre 3 factorial aquí hay una fórmula para el resto cuando el grado es cuando el N es 3 ¿verdad? aquí ya que estoy llegando hasta 3 aquí el N debo cambiarlo por 3 esto sería más E a la Z X a la 4 3 más 1 es 4 dividido entre 4 factorial hasta ahí estamos bien ok ahora haga la composición que hicimos antes E a la menos 5 X menos X a la 5 perdón es igual ahora sí es igual porque pongo igual y no aproximado porque es polinomio de Taylor más 3 eso es una igualdad si solo pongo el polinomio es una aproximación sería 1 menos X a la 5 más X a la 10 entre 2 factorial que es 2 menos X a la 15 entre 6 que era 3 factorial más E a la Z y a la Z ahí no vamos a hacer ningún cambio por X ahora sería menos X a la 5 a la 4 el menos se va porque estamos elevando a la 4 y 4 por 5 20 aquí me quedaría X a la 20 entre 4 factorial que es 24 creo 24 y esta es la fórmula de Taylor de orden 15 de esta cosa ojo que este no es el resto de Lagrange porque no lo calculamos simple y sencillamente derivando pero es un resto que cuando uno compone ese es el resto que uno utiliza y uno no se pone a complicarse la vida derivando muchas cosas ok cosas importantes esto siempre se cumple cuando Z está o sea este es el resto cuando Z está entre el centro que es 0 en este caso y X como aquí estamos componiendo hay que componer el X entonces Z va a estar entre el centro que el centro no cambió y el X pero el X es menos X a la cinta ok y esto es lo que va a servir para acotar este 2 luego pero eso ya es otra historia ok profesor disculpe podría explicar cómo fue que le dio X20 es que me perdí ahí sí aquí está elevado a 4 correcto aquí arriba eso está está claro ¿dónde salió? salió esta formulita o no sí sí eso sí lo entendí ok aquí estamos haciendo una composición quiere decir que cada uno de estos X los estamos cambiando por lo que está aquí ¿verdad? porque estamos haciendo la composición entonces quedaría en vez de X menos X a la 5 menos X a la 5 pero eso queda elevado a la 4 en esta parte si tengo un número negativo elevado a un número par queda positivo y X a la 5 a la 4 4 por 5 20 esa es esta potencia que está aquí ok es que no había comprendido por qué era que quedaba positivo ya ahora sí gracias ok ¿está todavía un poco más claro Brisa? espero que espero que sí porque esto ayuda a vemos es que uno lo debería hacer como en partes porque cuando uno tiene el polinomio dulso el polinomio dulso frecuente y uno no sabe hasta dónde llegar entonces lo primero que uno hace es aclararse con el polinomio en sí y después uno dice bueno ya tengo el polinomio ya sé qué grado tengo que usar ahora voy a usar toda la fórmula de Taylor que ahí sí puedo utilizar el resto de su frecuente hago la composición y ahí ya tengo la fórmula exacta ok es como un proceso ahí como ir de adelante hacia atrás y atrás hacia adelante ahí pero no sé si estamos claros sí profe creo que hasta ahí voy bien profe ¿lo podría acotar? ¿el error? sí por favor vamos a ver digamos con un polinomio de uso frecuente ¿se puede acotar? es que nada más para dejarle algo claro hasta aquí tenemos el polinomio de uso frecuente pero uno acota cuando uno está haciendo una aproximación cuando vamos a aproximar un número entonces tendría digamos el ejercicio debería decirnos vamos a ver qué me invento ¿sabes? de e a la menos 32 entonces le dicen aproxime el valor de e a la menos 32 y de una cota para el error ok entonces voy a usted de pura casualidad puede recordarme en esta parte es que nada más que es x a la 5 x a la 10 x a la 15 x a la 20 bueno voy a escribirla por aquí es que para acotar error necesitamos el enunciado de haberme dicho como que yo tenía que aproximar un número porque si no no hay error de nada nada más ahí está es simple sencillamente la fórmula ah yo recuerdo tienen que dar un valor de x perdón tienen que dar un valor de x para yo sustituir y acotar el z exacto o no solo darme el valor sino que le dicen algo y usted lo tiene que deducir de alguna parte entonces por ejemplo entonces ya digamos que tenemos ese x a la menos x a la 5 r igual 1 menos x a la 5 a ver si más x a la 10 entre 2 menos x a la 15 entre 6 más e a la z a mí no me gusta z pero bueno x a la 20 entre 24 era así ¿verdad? como queda la formulita y el z estaba entre 0 y menos x a la 5 ok y digamos que el enunciado decía aproxime e a la menos 32 ok calcula una aproximación bueno de este número ok y aparte dígame cuál cuántos decimales de aproximación son los que tengo entonces pues nada 32 esto es lo mismo que e a la menos 2 a la 5 entonces el valor de x bueno es que tengo otro problema el problema es que el 2 está muy lejos del centro brisa pero entonces déjeme ver voy a inventarme algo mejor para que la cosa esté cercana a 0 voy a ponerlo así 1 entre 32 entonces en realidad esto es menos 1 entre 2 a la 5 ese sí me sirve porque si está cerca del centro ok entonces cuando para los que no están entendiendo absolutamente nada cuando vean el video de la materia van a entender más o menos de qué se trata y a qué me refiero con esto de que esté cerca del centro o no la cosa es que con los polinomios de taylor cuando uno aproxima un número la cosa es bien portada digo bien portada o sea de que esta cosa o este polinomio aproxima de forma correcta esta función o la función exponencial sólo cuando los valores de x están muy cercanos al centro en este caso el centro es 0 2 está muy lejos 1 aquí está 0 aquí está 1 aquí está 2 entonces si yo evalúo esta función en 2 y este polinomio en 2 la aproximación es pésima o mala o no es tan buena pero si aproxima un valor más cercano a 0 que un medio que es un medio por ejemplo el medio está por aquí entonces la cosa sí me va a dar una buena aproximación pero bueno la cosa es que me estoy inventando el ejercicio entonces yo pongo el que me da la gana y ese sirve pero la explicación es más o menos eso pero bueno voy a usar esta está bien brisa toda esa lado es para decir que ese voy a utilizar ese como mi ejemplo ok entonces evaluamos el polinomio en un medio eso es todo lo que hay que hacer entonces una aproximación de e a la menos 1 entre 32 que es 1 entre e a la menos 1 entre 2 a la 5 es exactamente esto es aproximadamente ese polinomio a la de un medio o sea 1 menos un medio a la 5 más 1 medio a la 10 dividido entre 2 menos 1 medio a la 15 dividido entre 6 si usted mete esto en la calculadora le da una buena aproximación de este valor ok cuando le dicen cota del error lo que hay que hacer es número 1 saber quién es el error el error es esto que está aquí en valor absoluto el error es exactamente el valor absoluto de e a la z el x pero el x es lo que estábamos evaluando vean que evaluamos en x igual a un medio o sea cambiamos el x por un medio eso está elevado a la 20 y esto está dividido entre 24 este es el error hay que acotar el error o decir cuántos decimales de exactitud tiene esta aproximación que nos va a dar que lo metemos en la calculadora ok aquí uno tiene simples y llanos números en su mayoría esto es un número esto es un número esos uno ni siquiera los va a tocar o sea eso se queda ahí inmutable todo lo que sea un número es un simple número va a servirnos como cota ¿cuál es el gran problema? ¿qué es lo único que no conocemos? z ¿qué sabemos de z que está aquí? ah pero el x lo cambiamos por un medio entonces en realidad esto el error es esto siempre y cuando z como hicimos una composición cambiamos todas las x menos 1 entre 32 porque aquí un medio se haría un medio a las 5 que es 1 entre 32 y ahí está el signo negativo lo que uno sabe es que z está entre estos dos valores este es más chiquitito entonces voy a borrar la parte de arriba para hacerlo de la cota del error vamos a ver y vamos a ver entonces ¿cómo acoto esto? bueno en realidad lo que necesito acotar es e a la z pero entonces agarre este intervalo que es lo único que usted conoce de z menos 1 entre 32 usted sabe que es menor o igual que z menor o igual que 0 ¿por qué? porque está en este intervalo la función exponencial es una función creciente quiere decir que yo puedo aplicar la función exponencial por todos lados y no cambia las desigualdades menor o igual que e a la z menor o igual que e a la 0 pero e a la 0 es 1 cuando analicen cota del error voy a borrar esta parte lo que uno anda buscando es un valor mayor que esto en pocas palabras como e a la z para todo z en ese intervalo es menor o igual que 1 entonces esto es menor o igual que este señor es menor o igual que 1 y todo lo demás era un simple y llano número que no muevo 1 entre 2 a la 20 dividido entre 24 esto es un número esa es la cota del error y eso es todo ahí ya termina la cosa ¿cuántos decimales de aproximación dan? bueno hay que hacer la división de 1 dividido entre 24 por 2 a la 30 por 32 oh no es 2 a la 20 2 a la 20 ya les digo cuánto es eso da 3.9 por 10 a la menos 8 y ya les digo creo que esto es menor que 1 entre 10 a la es menor que 1 entre 10 a la 7 a la menos 7 o a la menos 8 por ahí anda tiene más o menos como 7 decimales de aproximación ok no sé si le queda claro Grisa ya casi voy a la pregunta de Mauri super claro pero solo como se veía cuántos decimales eran de de exactitud ok aquí tenemos 3.9 por 10 a la menos 8 ¿verdad? eso fue lo que nos dio esta expresión en eso estamos claros o sea agarra esto lo sustituye en la calculadora y le da esto que está aquí ¿verdad? ajá ahora la pregunta es 3 por 3.9 por 10 a la menos 8 es más chiquitito que quién que 10 a la menos 7 que 10 a la menos 8 o que 10 a la menos 9 es una excelente pregunta entonces pues uno empieza ahí a comprobarlo tiene más grande pero si usted pone por ejemplo a mí siempre se me hace un enredo entonces yo siempre tengo que hacer una resta por ejemplo esto se cumple si 3.9 3.9 por 10 a la menos 8 si yo le resto 10 a la menos 7 según mi afirmación que 10 a la menos 7 es mayor que esto debería ser menor que 0 ¿verdad? si yo agarro esto y lo paso para acá ya me queda la desigualdad entonces pongo usted en su calculadora 3.9 por 10 a la 10 a la menos 8 menos 10 a la menos 7 debería darme negativo y eso es correcto me da menos 6 punto algo o sea esto se cumple esto es menor que 10 a la menos 7 si usted pone 10 a la menos 8 no sé si da negativo déjeme ver no da positivo o sea esta desigualdad no se cumple para este ni para este para el más pequeñito que se cumple es para 10 a la menos 7 quiere decir que tiene aproximadamente 7 decimales de exactitud porque esa es la potencia de 10 que es mayor que esto es lo que decía los decimales de exactitud entonces ese tiene 7 decimales de exactitud aproximadamente brisa porque eso de que tiene exactamente 7 no es tan sencillo pero uno teóricamente dice que aproximadamente tiene 7 podría tener 6 podría tener 7 o podría tener 8 ese es como el intervalo en que va cambiando del asunto ok profe entonces yo agarro 3.9 por 10 a la menos 8 y le resto 10 a la menos 7 menos 8 menos 9 el que me quede todavía negativo exacto vea que es la potencia de esto con uno más o con uno menos con esos es con los que uno lo compara si brisa profe a mi en la calculadora menos 10 a la menos 8 me da menos 6.1 por 10 a la menos 8 a ver si lo metí mal espero que no vamos a ver 3.9 por 10 por 10 a la menos 8 menos 10 a la menos 8 a mi me da 2.9 por 10 a la menos 8 fíjese que lo metí mal muchas gracias profe con gusto brisa ok y me pregunta de maury que de donde salió el menos 1 entre 32 eso lo debería decir el ejercicio el ejercicio debería decir aproxime e a la menos 1 entre 32 que es menos 1 entre 2 a la 5 menos 1 entre 32 eso es que me lo tuve que sacar de la manga para explicarle a brisa lo que me estaba preguntando pero en los enunciados debería decirle ese tipo de número muy bien muy bien bueno que he dicho que tuvieron bastantes dudas nos ha rendido toda la clase en puras dudas eso me alegra muchas gracias más bien ahí a todos por preguntar he dicho que están aprovechando las las clases ahí pues nada les dejo el día de mañana para que vean los videos y tengan ahí bastantes dudas para el miércoles cualquier cosa ahí también estoy por whatsapp ahí nos estamos hablando que la pasen muy bien hoy me ya me despido por el día de hoy voy a abrir la cámara pero bueno que la pasen muy bien entonces gracias y sigan estudiando bastante muchas gracias profe hasta luego gracias profe pura vida chao un saludo un saludo un saludo un saludo